Hola, ¿cómo están? Un poquito de la historia. ¿Por qué un profesional de la salud entra a la salud pública cuando su reflexión original era que quería ser cardiólogo? ¿Entra porque hay gente que en el transcurso de su formación de pregrado lo marca? Uno de ellos es el doctor Guillermo Fajardo Ortiz, que nos da clases o me da clases en el Centro Médico Nacional y me da una mirada a la salud pública muy distinta a la que yo había tenido en los primeros años de la carrera. Estoy ya en el tercero año de la carrera y me llama mucho la atención. En ese momento todavía no había una decisión. Pero hay un punto de quiebre que es el internado de pregrado. Cuando me voy al internado de pregrado al IMSS, fuera de la Ciudad de México, me encuentro con cosas con las que yo no estaba de acuerdo de cómo se trataba al paciente. Y es tal mi frustración. Y bueno, esto no es lo que yo quería para hacer en el campo de la salud. Y entonces he ido a buscar opciones. Y me acerco en ese momento a la Facultad de Medicina y les digo, ¿qué opciones hay para, por ejemplo, hacer el servicio social que no sean las normales o las habituales? Y se estaba gestando un joven departamento de la Facultad de Medicina que a la poste lamentablemente desapareció, que era el Departamento de Epidemiología y Comunidad. En ese momento el director de la facultad era el doctor Fernando Canovalle y la jefa del departamento era la doctora Laura Moreno Altamirano, por cierto, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y ellos me dan la oportunidad de entrar a esto que se llamaba la epidemiología, que honestamente pues yo medio había oído, pero tenía el antecedente, insisto, de la clase del doctor Guillermo Fajardo Ortiz. Entonces entro a trabajar en el Departamento de Salud Pública, me gusta, y cuando termino el servicio social me pregunta el doctor Canovalle, bueno, ¿qué va a hacer el doctor? Digo, pues no sé, tendré que hacer una especialidad. Y me dice, ¿por qué no entra a la maestría de epidemiología? Dije, pues sería una buena opción. Y así entro a la maestría de epidemiología y es donde ya termina mi enamoramiento total y la decisión de dedicarme a la salud pública y a la epidemiología. Entré por la epidemiología, pero después fui conociendo a través del tiempo a la salud pública como algo mucho más amplio que la propia epidemiología. Y pues me enamoré de ello y ahí es, así es como llego. O sea, un poco entre coyuntura, frustración de la parte clínica y oportunidades que se abren y que me dan una visión muy clara de que hay otras formas de hacer salud, que no necesariamente son dentro de un hospital y que pueden tener un impacto muy importante en la salud, que es la salud pública. Ese es como entro. Y pues me he dedicado a esto toda mi vida profesional, con algunas, digamos, fundamentalmente en la Secretaría de Salud, pero con algunas experiencias en otros ámbitos de la salud, como fue Petróleos Mexicanos en los servicios médicos y después la iniciativa privada también por algún tiempo en la industria farmacéutica. Pero bueno, pues me llama la función pública y la salud pública y eso es lo que hago, lo que creo que seguiré haciendo y de lo cual estoy enamorado y convencido. Bueno, yo en casi, ya mejor me digo, pero más de 25 años de trabajo en la salud pública he sido testigo y he vivido grandes logros de la salud pública mexicana. Y aquí quiero hacer una reflexión que me parece fundamental. En salud pública se trabaja siempre en equipo. Entonces lo que yo voy a relatar no son logros personales, sino han sido producto de un equipo de trabajo. Pero son, por ejemplo, la consolidación de la profesionalización de los recursos humanos en el área de salud pública y de epidemiología, particularmente a través de la residencia en epidemiología, que me tocó cosechar los frutos de quienes me antecedieron y aquí hay que hacer un reconocimiento explícito y decir los nombres. El doctor Jaime Sepulveda y el doctor Roberto Tapia, uno de ellos vicepresidente, expresidente de nuestra sociedad, el doctor Tapia, que, bueno, a mí me tocó cosechar esto y consolidar la residencia en epidemiología aplicada, que me parece que es un gran logro de la salud pública. El desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que me parece que es un pilar de la salud pública de este país, porque son los ojos del sistema, también producto del trabajo de muchas personas, no de una sola, que me toca a mí como Director General de Epidemiología durante casi 10 años, pues terminar de darle esa forma que ya se le había dado a quienes me habían antecedido, que ya mencioné quienes fueron, y su consolidación. Diría yo que otro es la consolidación de la vacunación en nuestro país, creo que es uno de los grandes hitos de la salud pública. El Programa de Vacunación Universal de México es sin duda uno de los grandes logros de la sociedad mexicana, uno de los grandes elementos de lograr una igualdad, al menos inmunológica en la población, de disminuir estas brechas y grandes distancias y desigualdades que lamentablemente todavía tenemos en el país, es la vacunación para disminuir las. Y bueno, desde luego, el que haya cobertura con antirretrovirales de manera universal para todos los enfermos de VIH, SIDA, el que se haya logrado contener y enfrentar de manera apropiada la pandemia de influenza del 2009, el abordar y haber ya iniciado un declive en el cáncer cervicuterino, pues es otro gran logro. Y bueno, puedo seguir citando logros de la salud pública mexicana, pero yo creo que el más importante es que salvo algún periodo ahí que es, diría yo, un tanto oscuro, ha habido una continuidad en los últimos 25 a 30 años en el proceso de crecimiento de la salud pública mexicana, con alguna excepción por ahí, en alguna administración donde no se entendió a cabalidad que uno recibe un legado y que uno tiene la responsabilidad de enriquecer ese legado, no de destruir lo que estaba atrás, porque uno puede decir que no sirve, pero dejando algo positivo, pero si no deja uno nada, pues ahí está, hay un problema de la salud pública de falta de continuidad. Yo creo que eso, no podemos darnos el lujo en este país de que ocurra y lo que tenemos que reconocer es lo bueno y hacerlo mucho mejor, lo malo, volver lo bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud. Esos son algunos de los hitos que a mí me ha tocado vivir, diría yo, de los 90 hacia este 2014. Por ejemplo, la inclusión de la vacuna, la vacunación universal contra el virus del papiloma humano en todas las niñas de 11 años de edad, es un gran logro. Estamos creando las primeras generaciones de mujeres que van a estar prácticamente libres de cáncer cerebrovitorino, cosa que no se va a ver ahorita, se va a ver dentro de 10 o 15 años. El control de la tuberculosis, el que se haya logrado en México con un desarrollo mexicano, impulsado por la Secretaría de Salud, que haya una sola pastilla donde se tengan todos los medicamentos para la tuberculosis, lo cual facilita la adherencia al tratamiento. En fin, hay muchos logros. Ya dije, la consolidación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, recientemente se acaba de inaugurar el nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que nos ponen en la vanguardia en Latinoamérica en términos de la capacidad de diagnóstico, en términos de laboratorio, para el apoyo de la vigilancia epidemiológica. Y bueno, hay avances en muchas áreas, en el área de accidentes, hay avances en el área de la salud materna y perinatal. Todavía hay muchos retos, pero hay avances. Y así podría yo hablar de grandes logros de la salud pública mexicana que a mí me han tocado atestiguar. Por supuesto que hay algunos que vienen desde antes y desde atrás y que le tocará a quienes los han vivido hablar de ellos. El sistema de salud en la actualidad tiene grandes retos. Yo creo que uno de los grandes retos es el fortalecimiento de la atención primaria a la salud. Lamentablemente, si bien en Alma-Ata hace ya un poco más de un cuarto de siglo, se puso énfasis en la importancia de la atención primaria a la salud y hubo, diría yo, grandes hitos en ese sentido, como los sistemas locales de salud. Tengo que decirlo, se le olvidó al sistema el primer nivel de atención y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Qué estamos viendo? Un primer nivel de atención que debería ser resolutivo para una gran cantidad de padecimientos abandonado, subfinanciado, con personal no capacitado y con poco compromiso porque ha sido abandonado y donde no están resolviéndose los problemas que deberían de resolverse en ese nivel de atención. Es uno de los grandes retos de la salud del país. El otro es la rectoría. Es cierto que hubo una descentralización, pero hay que a veces tendemos a pendular. Yo creo que ese proceso de descentralización llevó a que hubiera una pérdida de la rectoría que se requiere para que un sistema de salud funcione adecuadamente y proporcione los elementos necesarios para que aquellos a los que servimos, que es a la población, tengan, digamos, un cuidado de su salud al nivel que se requiere. Ahora, tenemos retos indudables en salud pública. El gran reto actual, a mediano y a largo plazo, sin duda son las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero yo sí quiero decir algo. Eso no significa que olvidemos que sigue habiendo otra agenda de la salud pública o sigue teniendo otras agendas de la salud pública. No podemos descuidar la tuberculosis, no podemos descuidar la rabia, no podemos descuidar las prevenciones por vacunación, no podemos descuidar el dengue, no podemos descuidar las enfermedades emergentes y reemergentes por solo concentrarnos a las crónicas no transmisibles. Pero no hay duda que hoy, y en el mediano y largo plazo, los grandes retos van a ser, y son, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la hipercolesterolemia. Pero por ello, tenemos que tener un sistema de salud muy fuerte en el primer nivel de atención, porque ahí podríamos controlar muchos de estos padecimientos si estuviera consolidado, sólido y con el, digamos, con la capacidad operativa adecuada para lidiar con ellos. ¿Qué vemos, qué veo yo hacia el futuro? Siempre vamos a estar viviendo con las enfermedades nuevas. Hoy se puede llamar influenza, pero mañana será otra y hay que estar preparados. Creo que esos son los grandes retos que tenemos que enfrentar inmediatos, en el mediano y en el largo plazo, en la salud pública de nuestro país. Ahora les hablo como expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública que me honré en presidir en 2009 y 2010, para invitarles a nuestra reunión anual de este 2014, un año muy importante porque cumple 70 años, los primeros 70 años de nuestra sociedad, reunión que se va a llevar a cabo en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, del 19 al 21 de noviembre, como es tradición, porque justo el 22 fue cuando se fundó la sociedad hace ya 70 años, en un programa muy atractivo, por lo cual de verdad, si pueden ir e incluso si no son socios o conocen a gente que puede estar interesada, llévenla. El programa académico es muy atractivo. Además, sé que ahora han pensado mucho en el programa cultural y yo creo que va a ser una reunión muy interesante como las que han ocurrido en los últimos 70 años en la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ojalá nos puedan acompañar y nos estemos viendo por allá. Gracias por ver el video.